Hoy analizaremos el canal de Soy Chapín, un grupo de youtubers que luchan contra la progreza y ayudan a los más necesitados. Veremos sus estadísticas y cuánto dinero ganan a día de hoy en YouTube. Lo primero es recomendaros que os suscribáis a su canal y que veáis sus vídeos, ya que así apoyamos a la causa. Y nos encontramos con unos youtubers que suben muchos vídeos diarios. Podemos ver que subieron el último hace 51 minutos, luego tenemos una hora, dos horas, cuatro horas, nueve horas, doce horas, catorce, quince horas. Podemos ver que suben casi más de diez vídeos diarios. Es increíble la gran cantidad de vídeos que suben y la verdad es que están haciendo una gran labor. Así que tienen todo mi apoyo y espero que vosotros también os suscribáis y que veáis sus vídeos. Además sus vídeos logran una buena duración, más de ocho minutos, por lo que pueden poner más cantidad de anuncios. Y nos vamos a ver los vídeos más populares, los que más visitas le han generado. Y tenemos el siguiente vídeo que subieron hace un año con tres millones de visitas. En segunda posición vemos cómo hacer un pozo a mano con 826.000 visitas, 600.000, más de 500.000 visitas. Podemos ver diferentes vídeos que se les han viralizado. Y los primeros vídeos los subieron ya hace más de cinco años. Tenemos aquí el primer vídeo de Mr. Charlie con 67.000 visitas. Podemos ver también cómo ha mejorado la calidad de sus vídeos. Ha obtenido mejores cámaras, también mejorando en las miniaturas. Y nos vamos a ver las estadísticas de estos youtubers. Soy Chapin de este grupo de youtubers. Nos encontramos con más de 12.622 vídeos. Increíble la cantidad de contenido que han subido en tan solo cinco años. Y más de 250.000 suscriptores. Generando un total de 465.000. 465 millones de reproducciones. En el último mes han logrado 13.091.000 visitas. Un 6% más que el mes anterior. Y si vemos su gráfico semanal podemos ver cómo se mantienen muy estable respecto al tema de las visitas. Esto lo veremos mucho mejor también en el gráfico histórico. Podemos ver sus picos más altos. Donde alcanzaron las más de 25 millones de visitas el mes de agosto de 2022. Y en estos últimos meses podemos ver cómo se están manteniendo muy estable sus visitas. Incluso crecientes podemos ver que están superando las 10 millones de visitas mensuales en estos últimos meses. Así que vamos a ver cuánto dinero gana Soy Chapin en YouTube al mes. Aproximadamente con estas 13 millones de visitas. Anotamos la cifra en la calculadora. Y dividiremos entre mil para saber el CPM. Que es lo que paga YouTube cada mil visitas. Y luego lo multiplicaremos por el RPM. Teniendo en cuenta que también tienen bastantes visitas provenientes de Estados Unidos. Por lo cual aumenta el CPM. Vamos a multiplicarlo por aproximadamente un CPM de 1.2 dólares cada mil visitas. Por lo que estarían generando la cantidad de 15.709 dólares de ganancias. Pero hay que tener en cuenta que son un grupo de YouTubers que habría que repartir estas ganancias. Además restarles los impuestos, los gastos de equipo. También lo que ayudan a las personas necesitadas. Así que les deseo lo mejor. Espero que tengan muchas más visitas. Porque la verdad es que están haciendo una gran labor. Y amigos no olviden suscribirse en su canal. También si quieren ver a otro YouTuber déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este análisis. Y nos vemos en el próximo video.